El mundo está cambiando y nunca volverá a ser igual. Pero las cosas no cambian solas. Cambian porque hay personas que no se conforman y deciden hacer las cosas de una forma diferente. Cambian para ser parte del futuro. Cambian para que el futuro importe. Cambia. Pero no porque todo cambie, sino porque quieres ser quien impulse el cambio. El mundo está cambiando, sí. ¿Y tú? ¿Qué quieres cambiar en él? UCJC. Emprendimiento. Digitalización. Innovación social.